Hola a todos, yo soy Alejandra, yo soy Abril, y yo soy Marta. Y este es otro video en Alebrijes Literarios. Y estamos muy contentas porque esta vez nos acompaña Marta Riva Palacio, que es una gran autora de literatura infantil y juvenil aquí en México. Que nos gusta mucho, que quisimos invitarla porque queremos que sea parte de esta serie de autores mexicanos, que queremos que los conozcan y que los lean y para que los lean y podamos compartirlos y compartir los libros. Así que pues los dejamos con 25 secretos de Marta. ¿Primer libro del que te enamoraste? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Definitivamente. ¿Cuál es tu comida favorita? La comida japonesa. Aunque se me metió un poco la china, pero japonesa no es que china. Eso me gusta a mí también. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Creo que me gustaría ser algo que vuela, entonces me encantaría... Es que se me vinieron un montón de pájaros a la cabeza, pero yo creo que si tengo que escoger un pájaro, me encantaría ser como un albatros. ¿Qué quería ser de niña? Ser arqueóloga y o astronauta. ¿Tu canción del momento? Es una que viene en el álbum del soundtrack de la princesa Kaguya, de Yoki Ashi, que la he estado escuchando y escuchando y escuchando, y creo que llevo tres semanas enloqueciendo a mis canarios y a todos. ¿No nos podemos morir sin leer a...? Minae Misumura, que es como un descubrimiento de dos años para acá que me encanta. ¿Tu adicción actual? Es... encontré un té verde que... Es té verde mezclado con arroz tostado, no me acuerdo el nombre exacto del té, pero... ¿Cuál es el libro que más tardaste en escribir? Bueno, Las Sirenas Sueñan con Trilovites, porque fue mi primera novela infantil. Antes había estado escribiendo mucho no ficción y poesía. Y me tardé en total cuatro años en ya llegar a la versión final. ¿Tienes algún ritual cuando escribes? Ahora, bueno, el nuevo integrante es bajar por el tecito verde. Ok. Poner música, y es mucho revisar las notas que hice el día anterior, leer lo que he escrito también de otros archivos, como para empezar a meterme en... En ambiente. En ambiente, ¿no? De crear como el momento. También otro del ritual, que realmente es el verdadero ritual. Ok. Encontrar el cuaderno perfecto para escribir mis notas. A veces me tardo muchísimo en encontrar el cuaderno indicado, y a veces se vuelve el pretexto para no escribir. ¿Cuál es el libro que más te hizo llorar? Uno que se llama En cómo repara el soldado el gramófono. Creo que se lo estoy diciendo bien el título. De Sascha Stanisik. Que es... Él retoma en este libro, él ganó, fue finalista, creo, en Alemania con este libro, lo edita Alfaguara. Y es... Él retoma todas sus memorias de cuando fue toda la guerra de Bosnia. ¿Libro que te hubiera gustado haber escrito? Uy, Las ciudades invisibles de Italo Cali. Ay, sí. Me lo ganó. Se lo corrió antes que a mí. ¿Alguna fobia o algún miedo que tengas? A las mariposas negras. Yo soy igual que... Es así de... Es así de... Por eso lo... Esa fobia se la presté a Emilia en Frecuencia a Júpiter, pero a las mariposas negras. Es... No puedo con ellas. Hay una parte mía que está racionalmente diciendo... No miden más de 10 centímetros, son mariposas y todo. Pero mientras está esa parte racional diciendo, hay otra que ya está gritando. Y corriendo. ¿Por qué elegiste la literatura infantil y juvenil? ¿O cómo sucedió? Se fue dando. Bueno, fue como que yo a veces creo que escribo las historias que me hubiera gustado escribir de joven, bueno, más chavita o que me hubiera gustado leer. Y pues aquí estoy. Es como algo que se dio muy natural. A veces me cuesta como racionalizar exacto cómo es que llegué aquí, ¿no? Fue como algo muy orgánico. ¿Cuál es tu poeta favorito? Basho, porque me encantan los haikus. Basho es así como una referencia importante. Allen Ginsberg, porque es el que me enseñó a aullar. Silvia Plath. Fue así como... Ella era así como la que escribía mis himnos durante la universidad, básicamente. Fue mi poeta. Rocío Cerón, actualmente es una poeta que me encanta porque mezcla lo interdisciplinario, mete música, paisaje sonoro, ¿no? Hace esta poesía en la cual ya es una ejecución, entonces también Rocío Cerón me encanta. Si pudieras vivir en algún libro, ¿cuál sería? Por las comidas, en alguno de Dickens. Las comidas de Dickens siempre me da hambre cuando lo leo. Creo que me gustaría mucho vivir en las ciudades invisibles. ¿Cuál es el libro, algún libro que te haya decepcionado? Bueno, yo tengo un trauma con la Condesa de Segur, con las desventuras de Sofía, porque yo lo leí de niña y es un libro que odié porque me causó mucha culpa. Es justo, ¿no? Esta curiosidad infantil, los niños que cuestionan, que son traviesos, que son niños de verdad, pues se les sanciona por eso, ¿no? Esta versión de que lo que tenían que hacer los niños es niños pequeños adultos. Entonces fue un libro que me causó mucho ruido de chiquita, porque yo era muy como Sofía. A ver, ¿tienes alguna habilidad física especial? Soy buena caminando, puedo caminar largas distancias. Si no fueras escritora, ¿qué serías? Yo creo que sería astrónoma o algo de esta parte de la ciencia que se junta ya con la parte creativa, ¿no? Yo siempre he sentido que hay algo entre arte y ciencia que ya se puedan ahí fusionar. Yo creo que sería algo así. ¿Algún sueño curioso que nos puedas compartir? Cuando estaba escribiendo Frecuencia, Júpiter empecé a soñar mucho con el libro. Y bueno, era una sensación precisamente entre fin del mundo y pesadilla, pero también había como curiosidad. Fue una etapa un poco rara en mi cabeza. Y soñaba mucho, mucho con Emilia y con las mariposas y estos escenarios, ¿no? De hecho, muchas de las que luego puse en el libro, pues, tienen un poquito de sueños también. ¿Alguna situación que te haya pasado curiosa que tenga que ver con tu escritura o con ser autora? Desde reclamos de por qué me atrevo a hablar de la muerte para niños y jóvenes, hasta yo creo que una de las experiencias que más me ha dejado así como que fue muy bonita para mí, muy fuerte. En una primaria en Necatepec fuimos a dar una plática, fui a dar una plática sobre las sirenas sueñan con trilobites. Y había un chico ahí, un alumno, que ya, bueno, yo ya di la presentación y luego ellos empezaron a dar el comentario. Y él explicaba, nos empezó a contar cómo una amiga de su hermana la habían matado, terrible. Y lo que fue muy impresionante fue que este chico empezó a contar cómo él la había leído más o menos en esta época de duelo, las sirenas sueñan con trilobites y cómo le había acompañado, ¿no? De justo esta cuestión del duelo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el espacio? Estoy alucinada en el espacio, ya. Y ya hice una expresión así rarísima, pero la culpa la tiene mi papá, la verdad. Cuando veníamos una vez en la carretera de siete años, yo tenía como siete años, y pues es el cielo así increíble del campo, que así puedes ver todas las estrellas y todo. Y él fue el que me explicó que precisamente, pues, el universo es tan grande, tan grande, que las luces que vemos de las estrellas a veces tardan millones de años en llegar, ¿no? Que, de hecho, la luz del sol tarda ocho minutos en llegarnos a la Tierra, ¿no? Y ahí estamos hablando de esta distancia, ¿no? Y entonces mi papá ahí me empezó a contar cómo es posible que hay estrellas que vemos que ya no existen, que pueden ser como fantasmas estrellas. Y ya desde ahí a mí se me mezcló esta fascinación por las estrellas y los agujeros negros. Y por otro lado, esta cuestión de la ciencia ficción y este espacio que es también como el más allá, porque es la, perdón que lo siente, pero es la última frontera. Cuéntanos una experiencia sobrenatural. Bueno, una que recuerdo de chiquita. Yo fui a visitar a mi abuelita que tenía, era de estos como en Cuernavaca, que son como estos asilos, pero que son búngalos. Entonces las personas, los adultos mayores, viven en su casita, pero por otro lado, ¿no? Están cuidados. Y estaba yo dormida y... Porque, pues, al fin de cuentas, es un lugar en el que ha muerto mucha gente, ¿no? Y no lo había pensado yo hasta que una noche sentí que me respiraban. Y hasta hice así y, pues, no había nadie, ¿no? ¿Tu crush de actor o actriz? ¿Tom Hiddleton? Hiddleton, sí. Perdón, es que siempre, mejor conocido como Loki de los años. ¿Última película que te gustó? El Marciano. Interestelar. Interestelar. Yo creo que El Marciano me encanta, pero Interestelar la he visto como siete veces. Bueno, muchas gracias a Marta y a ustedes por haber visto este video. De verdad, nos encantó tenerla como invitada. Muchas gracias por anotar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Sí, y esperamos que ustedes se animen a leer sus libros, a comentarlos con nosotras, porque somos súper fans. Entonces, pues, por algo también quisimos traerla para este espacio. Pues muchas gracias, Marta. Pues muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye.